Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Remedios Naturales 2018. Te invitamos a suscribirte y a darle clic en la campanita. Luego recibirás nuestras notificaciones y serás el primero en ver nuestros videos. Muchas gracias. Hola chicos y chicas, hoy les quiero enseñar cómo quitar el olor a plástico de la freidora de aire. La freidora de aire o air fryer es uno de los electrodomésticos favoritos en los hogares actualmente. Además de ahorrar tiempo, es muy útil para preparar platos fascinantes de manera sencilla, sana y práctica. Debido a sus innumerables funciones y su facilidad para preparar alimentos, estos electrodomésticos requieren de un cuidado especial para evitar desgastarlos muy rápido. Las freidoras de aire suelen estar hechas con plástico resistente al calor. Este material permite que se pueda manipular el dispositivo sin riesgo a sufrir alguna quemadura. Además, en su interior, también acostumbran a colocarle un revestimiento de este mismo elemento para ofrecer una resistencia mayor a los golpes, los arañazos y el desgaste. Cuando se trata de un electrodoméstico nuevo, es muy común comenzar a percibir un cierto olor a plástico quemado durante los primeros días de uso. Ese revestimiento del material comienza a soltar unos vapores que son la causa del particular aroma en la comida. Pero, esta no es la única razón por la que puede aparecer el olor a plástico. Estas son otras causas por las que se produce el aroma. Calefactores Las freidoras utilizan unos calentadores internos que son los que generan el aire caliente al interior del electrodoméstico. Este elemento puede causar olores desagradables, muy parecidos a un químico. Materiales de mala calidad No todas las freidoras son iguales. Hay algunas que, por mantener precios bajos, incluyen materiales de baja calidad que pueden desprender el aroma a químico o plástico quemado por mucho tiempo. Para acabar con el olor a plástico de la air fryer nueva, debes someterla a ciclos de calentamiento y enfriado. De esta manera, desprenderá todos los aromas a químicos del electrodoméstico. Ponga a calentar la freidora a una temperatura de 200 Celsius. Cuando llegue a esa temperatura, déjela funcionando sin meter nada por media hora. Después, déjela enfriar por completo. Este proceso debe repetirlo por tres o cuatro veces. Otro método para controlar este olor es hacer una limpieza profunda a la freidora, retirando y lavando cada componente por separado. Después de limpiar todo, coloque adentro un plato pequeño que tenga una cucharada de vinagre destilado con un poco de zumo de limón. Caliente por dos minutos a una temperatura entre 187 a 204 Celsius. Esto le ayudará a sacar todo el olor a plástico nuevo que puede causarse en los primeros usos. Si el aroma persiste a pesar del tiempo, lo más seguro es que se trate de un problema de mala calidad de materiales. En ese caso, lo mejor será que llame a la fábrica donde compró su electrodoméstico y reporte el problema. Recuerde que para mantener su air fryer en un buen estado, es importante hacerle una limpieza constante. De esta manera, evitará que aparezcan olores desagradables y antihigiénicos. Buenas chicos y chicas, no olviden darle me gusta y compartir el video con sus amistades del Facebook. Si conocen algún remedio casero natural, no olviden escribirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día.